El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones ¿Por qué años atrás tomar tu mano, robarte un beso? Sin forzar el momento, hacía parte de una verdad Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video